Yo estoy con Martín Almirón, director del Hospital Geriátrico Provincial. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo te va? Bueno, y esta temática del entrenamiento en el adulto mayor, que es casi impensada, lamentablemente, ¿no? O sea, el entrenamiento tiene que existir a lo largo de toda la vida. Sí, que existe a lo largo de toda la vida. Lo que pasa es que no lo vemos así. Uno piensa en el entrenamiento como algo para los jóvenes, para los atletas, los deportistas, aquellos que quieren estar flacos y esbeltos y toda la vida con la actividad, pensando siempre en esta fuente de la juventud. Cuando en realidad, muy lindo lo que pusiste en la presentación, esto de mantenerse siempre joven y sano, porque la juventud es un estado mental. Claro. ¿No es cierto? Cuando vos podés hacer lo que vos querés, estás en un estado de juventud. Que tiene que acompañar el físico. Que te tiene que acompañar el físico, pero para todo momento hay un estado, para todo estado hay un sistema de estabilidad física y emocional que tiene que ver con lo mental. Vamos con lo físico. Yo te puedo preparar a vos para que vos corras una maratón. Te puedo preparar para que des una vuelta a la manzana o te puedo preparar para que barras la vereda. Eso va a llevar un entrenamiento. Ese entrenamiento va a llevar un tiempo. Según tu capacidad va a llevar más o menos tiempo. Y yo tengo que saber adaptar como profe, como kinesiólogo, como terapeuta, tengo que saber adaptar ese tiempo a una determinada intensidad de trabajo. Esa intensidad de trabajo va a depender de una determinada frecuencia. Yo te puedo entrenar una vez a la semana o dos veces por semana o tres veces por semana. Todas estas variables las tenemos que colocar en un programa de entrenamiento y dársela a quién? Al adulto mayor. Que hoy es nuestro objeto de trabajo. Y que no lo tiene en cuenta normalmente esto, pero la mayoría no lo hace. No se tiene en cuenta. Y te lo voy a poner como ejemplo. A ver, viene la gente porque le duele la columna. La gente que le duele la columna, ¿y por qué me duele la columna? Porque no hace actividad física. A esta edad, doctor. A esta edad, sí. ¿Por qué? Pero no voy a salir a correr. No sé, nadie te dice salir a correr. El médico me dijo que tengo que hacer natación. ¿Sabés nadar? No. Entonces no podés ir a nadar. Tenemos que buscar algo que te guste, que te sirva, que te sea cómodo, que te sea accesible desde la distancia, desde lo económico. Busquemos algo. Salir a caminar. Ah, me encanta. Ahí está. Podés salir a caminar. ¿Por dónde vivís? Boulevard Oroño. Ah, buenísimo. Tener el Boulevard Oroño para caminar. Perfecto. Con eso alcanza, digamos. Con eso alcanza. Con eso podemos empezar. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Y todos los días vamos a... Ah, me dijo el cardiólogo que tengo que caminar 40 minutos. Pará. Tenés que empezar caminando a lo mejor 10 minutos, a lo mejor 15. Y vamos viendo, lo vamos controlando. Esa es la intensidad de trabajo, la carga, el volumen, 10 minutos. Pero ¿a qué intensidad? ¿A qué velocidad? Y una velocidad que yo pueda ir conversando con otro. Sí. Constitucionalizado. Y bueno, hay que ponerle un profesional que lo vaya a ver, que lo busque, que lo saque de la cama, que lo haga entrenar. Tenemos gente en silla de ruedas y podemos entrenar con los brazos, podemos entrenar la respiración. Pero ¿para qué va a entrenar una persona en silla de ruedas? Para sentirse mejor, para sentirse mejor, para respirar mejor, para ir mejor de cuerpo, ¿sí? Para estar más lúcido, para envejecer menos o más despacio, ¿sí? Para retrasar la aparición del Alzheimer. Claro. Y ¿sabes para qué más? Que no lo decía en la presentación, para socializar. Porque por lo general los grupos de entrenamiento son en grupos, son grupales, son de varias personas. Incluso gente que no lo ha hecho nunca en su vida. ¿Sabes qué lindo eso? Cuando te dicen, descubrí algo que no hice nunca en mi vida. ¿Sabes qué lindas esas personas? Que van y dicen, no, a veces no tengo ganas, pero después me acuerdo de que me llevo bien con las chicas. Claro. Y entonces sí, ya está. Y que generalmente llegan a cierta edad con problemas de columna, con artrosis, bueno, una cantidad de malestales, con lo cual ya lo ven como imposible la posibilidad de una actividad física. Y más que nada cuando a veces la vecina, el vecino o hasta el médico te dice que no lo podés hacer. Ah, tener artrosis no podés hacer más nada. Cuando en realidad necesitas hacerlo para poder frenar esa aparición de esa artrosis. Un profesional en educación física va a saber qué ejercicio favorece todo ese estadio y no empeora la artrosis. Sí, es una especialidad en sí misma. No podés sobrecargar, tenés que saber regular la frecuencia, regular la intensidad, regular la carga de trabajo que vas a hacer. Por ejemplo, ¿los chicos pueden hacer fuerza? No, te dicen los pediatras. Sin embargo, los chicos viven haciendo fuerza, porque hacen fuerza con su propio peso y con el peso del compañero. Siempre anduvieron los chicos. ¿Y la mochila? Bah. Y siempre anduvieron los chicos a cocoyitos, uno arriba del otro, llevándose. Y eso no es hacer fuerza. No se trepan a los árboles. Ahora, últimamente, no sé, a los míos por lo menos no. Pero los chicos toda la vida se trepan a los árboles. El problema es cuando comienza el sedentarismo. Cuando somos más grandes, todos los días sentados, la computadora. Los chicos hacen fuerza. Los adultos mayores hacen fuerza. Los adultos, como nosotros, hacen fuerza. Los adultos mayores también tienen que hacer fuerza. También tienen que hacer ejercicio de fuerza. Por ejemplo, dentro de las rutinas que yo doy a la gente cuando los atiendo en consultorio, es para fortalecer. Las rodillas, ejercicio de sentadilla. Eh, lo va a matar. No, la sentadilla común. Estoy sentado en una silla, me paro, me siento. Me paro, me siento. Es sencillo. Me paro y me siento. De una silla, a lo mejor, tres, cuatro veces por día, es un ejercicio que vos no lo haces. Claro. Había un autor que decía que desde que se inventó el inodoro, perdimos la posibilidad de agacharnos dos veces por día. Imaginate cómo la tecnología y la ciencia nos va sacando de esa posibilidad de ir haciendo ejercicios. Y podemos llegar a vivir más años, evitar caídas, algo tan importante. Más que nada, más que vivir más años, podemos llegar a vivir mejor. La ciencia se ocupa de que vivamos más años. Lo que no se ocupa es que vivamos mejor. Tenemos que ser más saludables y más autónomos. Para ser más autónomos necesitamos esto de tener flexibilidad, de tener equilibrio. ¿Cómo no voy a poder caminar solo por la calle y necesito de alguien del brazo? No. Yo tengo que tener equilibrio. Tengo que tener una regularidad en la marcha para poder ser autónomo, independiente. Bien. ¿Sí? Para eso tengo que entrenarlo. El equilibrio se entrena. La marcha se entrena. La fuerza se entrena. Vos teniendo fuerza tenés más músculos. Por ejemplo, estos músculos hacen que vos tengas un mejor consumo calórico. Este mejor consumo calórico hace que vos mejores la digestión. Mejorar la digestión implica también huesos más fuertes. Prevenir y frenar la osteoporosis. Habrá que hacer los exámenes correspondientes porque alguno dirá, bueno, pero yo estoy mal del corazón. Siempre hay que hacer los exámenes. Los chicos en la escuela tienen que hacer los exámenes para hacer educación física. En cualquier trabajo te van a pedir un examen para entrar a trabajar. Y con los adultos mayores también. Claro, con más razón. Perfecto. ¿Ustedes en el Hospital Gidiático Provincial están empezando con esto? Tengo un proyecto en el cual quiero hacer convenios con los institutos de educación física, los profesores de educación física, que ya para el año que viene quiero que traigan a los chicos a practicar con los abuelos las clases de educación física adaptadas a adultos mayores. Esa todavía la debo, pero para el año que viene la vamos a tener. Es un lindo ejemplo para que se replique en muchas instituciones geriátricas, ¿no? Estaría muy bueno porque el profe tiene mucho para aportar, sobre todo desde lo lúdico. El profe tiene lo que el kinesiólogo no tiene, que es saber hacerlo jugar. Ahí está. Tiene que ser un juego para que se comprometan, lo hagan con ganas o se viricen. Toda una cantidad de factores que se juntan para algo que va en beneficio de su propia salud. Estaría muy lindo que se implemente. Bueno, maravilloso que sigan incorporando cosas allí en el hospital. Muchas gracias. La verdad que está completísimo. Cada vez más, cada vez más novedades y cosas lindas que nos traes. Recordamos a la gente donde quedó ubicado. Ayola y Necochea, Ayola 141, ese edificio enorme que ya cumplió 135 años este año. Perfecto. Bueno, Martín, muchas gracias. Gracias, Claudio. Yo me voy al primer corte y ya venimos conmigo.